un grupo de amigos estaban jugando en un columpio atado a un árbol al parecer se encontraban en un área boscosa y podemos ver que ya es de noche cuatro de ellos están jugando mientras que otro está grabando el momento ahora lo que no sabían o se dieron cuenta era lo que estaba sucediendo detrás de ellos no bajen los pies muchos se han preguntado que exactamente era esa persona o cosa que los estaba mirando desde lejos podemos ver que tiene un leve tono gris camina extraño y se agacha en varias ocasiones quizás buscando no ser visto lo cual al parecer resultó porque nadie se dio cuenta de su presencia ni siquiera la persona con la cámara y es extraño ya que esto apareció durante toda la grabación de que podría tratarse esta misteriosa aparición es acaso una criatura extraña o algo más quizás un ser fuera de este mundo o tan solo es un acechador con un aspecto bastante espeluznante un hombre afirma que desde que se mudó a su nueva granja extrañas cosas empezaron a suceder todo comienza un día que volvió del trabajo y encontró la luz del cobertizo encendida cuando se supone que nadie debería estar ahí que no se supone que no se supone que no se supone que no hay pero no hay donde hay que ir así que voy a ir a buscar y intentarlo no sé qué es lo que están haciendo ¿Qué in the world? Something is beaming around and making noise in one of our sheds. I'm not really sure what to expect. I'm going to go check it out. What is that noise? I'm going to go check it out. 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 In the following clip, he starts with strange sounds in another of the cobertisons. When he comes to the place, he doesn't find anything suspicious. pero, una figura oscura sale rápidamente del cobertizo, él lo nota y corre detrás de eso, pero desaparece al instante, sin embargo, cuando la cámara pasa por la puerta de su casa, es que eso se vuelve a ver, el penúltimo vídeo, empieza con sonidos fuertes en su garaje, entonces, él ve como una escotilla de acceso se abre y se cierra por sí sola, él la abre y revisa, pero no hay nada, en el último vídeo, es alertado por su esposa, sobre unos sonidos que viene del cobertizo más grande, como si alguien estuviera jugando allí, él va a investigar, vemos como al principio parece todo en orden, pero, cuando enciende la luz del flash, una figura oscura puede ser vista, sentada en las vigas del techo, y empieza a moverse, quizás hacia él, entonces el hombre sale despavorido, esta serie de vídeos han causado mucha polémica, ya que algunos creen que son falsos, mientras que otros no están tan seguros, y si de hecho se tratara de un acechador tratando de asustarlo, también es una posibilidad, sea lo que fuere, es una experiencia absolutamente espeluznante, demasiadas cosas extrañas y espeluznantes ocurren en este vídeo, intenta encontrarlas y dinos qué te parece. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 If anybody's here, anybody's gonna shoot me I'm just recording some video Oh no, this is weird This is weird now Oh no Oh no Oh no Oh no, this is weird, this is weird now Oh no, there's a giant There's a giant rusty fridge over here on the floor Turned over on its side Oh no, this is weird in the door Oh no, you're gonna do this Oh no, this is weird now I'm just gonna go in the hallway Gracias por ver el video.